La nostalgia, una palabra con tanta fuerza. Revisando mi biblioteca de videojuegos, me doy cuenta de algo. Tengo en mi poder dos de los videojuegos preferidos de mi infancia, Resident Evil 2 y Diablo 2, juegos que con sus virtudes lograron hacer su juego en el sector. Ambos tienen algo en común, y es la palabra remake en su nombre. Ya sea en diferentes formas, pero en todas reglas lo son. ¿Y qué hace que el mercado tiende a los remakes? Pues la nostalgia, hacernos vivir de una forma más moderna esos momentos, esos sentimientos que vivimos en su tiempo. Yo soy alguien que con sus paréntesis defiende mucho a los remakes. La industria ha avanzado muchísimo, y aunque hay obras de artes atemporales, en ocasiones cuesta rejugar juegos de antaño, y los llamados remakes, mientras sean realizados para su propósito, y con el amor y respeto que merecen los videojuegos, son una extraordinaria manera de revivirlos, y hacerlo más accesibles a todos. Tengo conocidos más jóvenes que se adentraron en los clásicos de Resident Evil gracias a sus remakes, o han conocido las plagadas tierras de demonios de Diablo gracias a estos refritos. Pero aún con todas sus bondades, tengo miedo de algo. Tengo miedo de que muera la creatividad. Miedo de que dejen de existir nuevas IPs, porque recordemos, esto es un negocio, y la nostalgia es una palabra que vende muy bien. Recientemente Sony ha estado abusando de los remakes, refritos, en fin, como los quieran llamar, y abandonados IPs que a mi parecer merecen continuación. No me malentiendan, un remake, hecho con amor, es una excelente manera de traerle a la nueva generación las mejores experiencias de los clásicos de la era dorada de los videojuegos, y a nosotros, los no tan jóvenes, darnos nuestra gran dosis de nostalgia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.